No necesito calendario. Me basta mirar por la ventana hacia los arces, cuyas hojas han perdido sus encendidos tonos bajo las brutales cegadas de la semana pasada. Solo, en mi estudio, ruego a Dios que me dé fuerzas para soportar mi destino. Dentro de unas semanas, habré muerto. ¿Llegaré a festejar otra Navidad? No lo sé. Lo que sé es que la nieve cubrirá mi tumba antes de que pasen muchos días del Año Nuevo. No me aqueja ninguna enfermedad mortal. No pienso suicidarme. Si hay alguien en el mundo que desee con todas sus fuerzas vivir, soy yo. Entonces, ¿por qué esa certilumbre sobre mi cercano fin? Tal vez cuando termine este relato, tenga una perspectiva más clara de lo que ha sucedido desde esa inolvidable mañana de hace seis años, cuando decidí cambiar el rumbo de mi vida. Los humanos nos pasamos haciendo elecciones y tomando decisiones banales. ¿Qué voy a desayunar? ¿Me pongo el traje marrón o el gris? ¿Y si la llamo por teléfono? Pero algunas veces nos vemos obligados a tomar decisiones capitales, aunque no las hayamos estudiado ni esperado. ¿Cómo podríamos hacerlo si pasamos por la vida sin una meta concreta? ¿Cómo debemos luchar para sobrevivir? Nunca encontramos tiempo para reflexionar. Lo que he dicho, sin embargo, no era aplicable a mí. Mark Christopher, que a los 42 años era el más joven de los vicepresidentes de la compañía de seguros Treasury. Mark Christopher, que si continuaba a la cabeza de las ventas, me ascenderían y me trasladarían a la Casa Central en Chicago. Recuerdo la carta de felicitación que me envió el director general, luego de que leyera en The Boston Globe, el artículo donde se hacía mi elogio llamándome Don Triunfos. En aquella época, siempre que hablaba en las convenciones de vendedores, yo citaba a Napoleon Hill, a Franklin Bedger, a Dorothea Brandt, a Clemente Stone y a Norman Peale, autores de los mejores libros sobre cómo alcanzar el éxito por el propio esfuerzo. Y nunca dejé de creer que Don Triunfos era un merecido apodo para quien, como yo, sabía con precisión cuáles eran sus metas y los medios para concretarlas. Pero una mañana, elegí súbitamente cambiar mi vida. Estaba desayunando mientras esperaba a los tres amigos con quienes todos los domingos jugaba al golf en el club de Brookline, donde residíamos. De pronto, escuché el andar de pies descalzos en el piso de arriba. Eran apenas las 6 y 30. ¿Quién se había levantado? Volví a pensar en el partido de golf que me esperaba y me puse a imaginar las jugadas. ¡Felicidades, papi! ¡Felicidades, papi! Mis hijos, Glenn y Todd, se echaron en mis brazos. Luego, se sentaron a la mesa y entre risas, devoraron toneladas de cereal con leche. Glenn, de 12 años, parecía envejecer ante mis ojos. Entre las horas que pasaba en la oficina y los fines de semana dedicados al golf, no me había dado cuenta del jovencito en que se iba convirtiendo. Todd, el menor, había ingresado ese año en la primaria. Pero, si fue ayer que yo corría impaciente el pasillo de la maternidad. ¡Vienen por mí, hijitos! ¡Hasta luego, papi! ¡No olviden que los quiero mucho! ¡Se diviertan mucho, papá! Salí y caminé hacia la camioneta de John. Al decirle que no iría, pronunció el seño y arrancó velozmente. Cuando volvía a la casa, Todd se adelantó corriendo y se me echó al cuello. Papi, papito querido, ¿por qué lloras? ¿Qué podía contestarle? Que lloraba por todos esos años pasados entre proyectos y juntas y partidas de golf. Nos sentamos en el jardín donde se nos juntó Blemi. Ese domingo, después del almuerzo, mi esposa Luisa y yo hablamos largamente. Al día siguiente, dicté a mi secretaria una carta dirigida al director de Treasury. Era mi renuncia. La semana siguiente, viajé a Chicago. El director me ofreció el puesto de vicepresidente a cargo de las ventas. La oferta era realmente tentadora. Pero la rechacé. Había resuelto dedicarme a escribir. Eso lo había acordado con Luisa aquel domingo cuando decidimos cambiar nuestra manera de vivir. Si alguien creyó que hablábamos por hablar, quedaron convencidos cuando vendimos nuestra casa en Brookline y compramos un viejo faro. ¿Cómo fue eso? Pues, muy sencillo. Había comentado con Bob Boyton, mi amigo y gerente de Treasury en Keen, la intención de mudarnos a un lugar retirado y ponerme a escribir. Bueno, sí. Mark, habla Bob. ¿Qué tal? Dime, ¿siguen pensando en mudarse? Por supuesto, Bob. Queremos un sitio tranquilo, recuérdalo. Entonces, viejo, tengo lo que quieren. Está a unos 30 kilómetros. Dime, ¿te suena el nombre de Joshua Crichton? Crichton, Crichton. Me parece conocido, pero... Joshua Crichton, Mark. Era naturalista. Pero se le conoce por sus obras para niños donde habla de las maravillas de la naturaleza. Claro, hombre. Todd tiene algunos de sus libros. Crichton falleció hace dos meses. Estaba asegurado con Treasury. Ayer fui a su casa para asesorar a su viuda con el papeleo. Mira, la casa está en lo alto de una loma, en Jeffrey. Tiene unos tres acres de terreno y siete habitaciones. La señora Crichton la vende porque se irá a vivir con una hija. ¿Y cuánto pide? 95 mil. Pero los vale. Está muy bien construida. Y además, agárrate, viejo. A 50 metros de la casa, en el mismo terreno, hay un faro. ¿Cómo, Bob? El océano está por lo menos a 80 kilómetros de Jeffrey. ¿Qué hace un faro allí? Es que la casa fue construida para un marino retirado. Cuando Joshua Crichton la compró, hizo del faro su estudio. En el centro, hay una escalera de caracol. Arriba está el estudio con una chimenea. Puedes pasarte ahí todo el invierno escribiendo. Fuimos a ver la casa y nos enamoramos de ella. Concretamos la compra y a principios de enero nos mudamos. Al llegar, nos esperaban la señora Crichton y su hija. Quiero desearles mucha felicidad en esta casa. Tanta como la que disfrutamos Joshua y yo en ella. Sus manos temblaban cuando nos entregó las llaves. Estaba muy emocionada y abrazó fuertemente a Luisa. Escucha lo que te dice esta anciana. La vida se da en un suspiro. Gocen cada día y valoren todo lo que les dé la providencia. Y por favor, queridos míos, cuiden y quieran a esta antigua casona. Se lo prometemos, señora Crichton. Y ahora, señor Christopher, venga conmigo. Caminamos hasta el faro. Subió por la escalera con lentitud, pero erguida. Lo único que quedaba en el estudio era la gran mesa de pino y una vieja máquina de escribir. ¿Me enteré, señor Christopher, que es usted escritor? Bueno, no tanto, señora. Trato de serlo. Mi Joshua pasó aquí horas muy dichosas, luchando hasta encontrar las palabras más adecuadas para transmitir a los niños la relación entre Dios, la naturaleza y los seres humanos. Además, de haberlo conocido, estoy seguro que hubiera congeniado con él. ¿Enviará a usted a buscar su mesa y su máquina de escribir? No. Permítame regalárselas. Y espero que aquí usted pueda realizar un trabajo tan útil y que le dé tanta satisfacción como a mi esposo. A comienzos de marzo terminamos de instalarnos. Mis 3.000 volúmenes estaban ordenados en los libreros de la torre. Había coleccionado más de 70 primeras ediciones de obras sobre cómo lograr el éxito. Roger Dick de Horatio Alger. Cómo ganar amigos de Dale Carnegie. Cómo conquistar la vida de Alexander Anthony. Comencé a trabajar aislado por un metro de nieve. Pronto logré dominar la máquina de escribir de Croydon. De muchacho, mi madre me había aconsejado seguir un curso de mecanografía. Desde que podía recordar, mi madre había sostenido que yo sería escritor. Y no un escritor corriente. Me decía con una fe contagiosa. ¡Todo un gran escritor! Y me hacía leer a Kipling y a Emerson. En el último año de preparatoria me inscribí en la Universidad de Missouri, elegida por su excelente escuela de periodismo. Mi padre, bendito sea, callaba ante los planes que mi madre y yo trazábamos sin poder ocultar su orgullo. Pero, seis semanas después de terminar la preparatoria, el valeroso corazón de mi madre se detuvo. Sin el menor aviso. Sus sueños y los míos bajaron con ella a la tumba. No ingresé a la universidad. Me dediqué a vendedor y prosperé. Hasta que dos chiquillos en pijama, un día del padre, me hicieron reconsiderar mi vida. Escribir es el menos reconocido de los trabajos creativos. Solo unos pocos se dedican a la pintura o a la música. Pero todos escriben cartas, documentos, notas, y todos creen que, disponiendo de tiempo, podrían redactar artículos o libros aceptables. Escribir. ¿Es una manera fácil de alcanzar fama y dinero? No, de ninguna manera. Trabajaba con ardor porque estoy convencido de que el crecimiento de nuestra nación se debió en gran medida a quienes escribieron y hablaron sobre el éxito y cómo alcanzarlo. Cada nueva generación oía mencionar el sueño norteamericano en las obras de Cotton Mather, Benjamin Franklin, Russell Conwell, Napoleon Hill. Sí, pero luego las voces de esos apóstoles fueron sepultadas por charlatanes y textos destinados a baratijeros. Mi propósito era revivir las antiguas razones del éxito tan olvidadas. Aprovechando mi experiencia como orador en las convenciones de ventas y el conocimiento de las obras clásicas, mi libro fue tomando forma y ya tenía título. Una mejor manera de vivir. Trabajaba a solas, en el faro, pero sin olvidar la razón que me había hecho renunciar a mi cargo. Convivir con mi familia. Oler el perfume de las rosas. Tener una familia feliz es gozar un anticipo del paraíso. Me propuse terminar mi libro en diez meses y fallé. La última página de Una Mejor Manera de Vivir la escribí el Día de Gracias de 1978, casi veinte meses después. Y todavía Luisa debió revisar el original para corregir errores. Elegí de una guía una editorial importante de Nueva York que había publicado libros de autoayuda y les envié mi obra. La satisfacción de haber logrado escribir un libro fue reemplazada por una horrible sensación de vacío mientras aguardaba la respuesta. Una mañana estaba en el faro colgando retratos de familia cuando Luisa me trajo a la realidad. Déjese martillo, Mark. Pues tenemos cosas más urgentes que hacer. Con mucho gusto, Luisa. Solo espero tus órdenes. Bien. Para empezar, esta es la lista de regalos de Navidad que han preparado los niños. A ver, déjame ver. Bueno, pero Glenn solo pide un álbum de billís y todo un guante de béisbol. Quizás han comprendido que ahora solo podemos permitirnos un regalo. El mes pasado les reduje la cuota para gastos. ¿Cómo no me dijiste nada, querida? Me imaginaba que nuestros fondos andarían bajos, pero estaba tan enfrascado en el libro. Por eso no quise preocuparte, Mark. Además, no olvides que ahora yo soy la tesorera. De acuerdo. Pero al menos dime dónde estamos parados. Tenemos algo más de cuatro mil dólares. Nos alcanzará para tres meses. Si ahorramos, hay que apretar el cinturón. Comprendo, pero... ¿Sabes, Luisa? No cambiaría estos dos años ni por una montaña de oro. Hicimos todo lo que planeamos hacer. Terminé mi libro. Debemos mantener la fe. Sí, nos fijaremos un límite para los regalos. Digamos, ¿qué te parece cien dólares para cada niño? Y tú y yo no gastaremos más de cincuenta para el otro. ¿Conforme? Días después, luego de la cena de Nochebuena y cuando Glenn y Todd dormían, Luisa y yo fuimos a la torre. ¿Sabes, Mark? Se me ocurrió un nombre para este faro. De veras. Lo llamaremos la torre del éxito. ¿No es fantástico? Pero que sí. Tú aquí seguirás creando frases sabias y claras para guía de la humanidad. Estoy segura de tu victoria. Toma. Regalo, querido. Feliz Navidad. Vaya, vaya. Un antiguo ejemplar de citas más conocidas de Bartlett. ¿Viste esto escrito a mano? Joshua Crichton, 1947. Claro. Encontré ese libro poco después de mudarnos. No dudo que la señora Crichton estaría contenta de que tú lo conservaras. Lo guardé hasta hoy diciéndome que sería el regalo ideal para la Navidad en que terminaras tu libro. Es una joya, Luisa. Fíjate en la página señalada. Hay un subrayado del señor Crichton en un poema de James L. Roy Flecker. A ver, déjame ver. Ya que jamás veré tu rostro, ni llegaré a estrechar tu mano, te envío mi alma a través del tiempo y del espacio para darte mi saludo. Tú comprenderás. Comenzó un nuevo año y finalmente, avanzado febrero, el cartero me trajo un paquete. Sabía de qué se trataba. Entré en la cocina. Estimado señor Christopher, lamentamos comunicarle que por el momento nuestra editorial tiene cubierto su plan de publicaciones. Bueno, Mark, piensa que es el primer intento. Al día siguiente despaché mi manuscrito a otra editorial. Por la tarde le comuniqué a Luisa y a los niños que tenía un nuevo trabajo. Desde mañana a las ocho formaré parte de la cuadrilla de la cerradero. Ah, no, no, Mark. Esa no es tarea para ti. Mira, Luisa, ya acepté el puesto. Por lo menos ganaré para los viveres. Si logramos que eviten una mejor manera de vivir, renunciaré. ¿De acuerdo? Al cabo de una hora de estar manejando aquellos pesados troncos, tuve ganas de renunciar. Pero los cinco dólares que ganaba por hora eran una verdadera fortuna y me aguanté. En abril, el manuscrito me fue devuelto por la segunda editorial. Estábamos un mes atrasados con la hipoteca. Decidimos vender nuestra camioneta y compramos un viejo sedán. A la tercera devolución del manuscrito, Luisa se ubicó como mesera en el restaurante del pueblo. Trabajaba de cinco de la tarde a doce de la noche. Yo, de ocho de la mañana a cinco de la tarde. Entre los dos, juntábamos en un mes lo que yo ganaba en una semana como ejecutivo. La cuarta editorial también devolvió el manuscrito. A pesar de que Luisa se oponía, vendí siete libros en mi colección de ediciones príncipes. Cuando se produjo el quinto rechazo, Luisa tuvo la idea de intentar con editoriales menos importantes. Luisa, conozco a esta, Charles Bergen Editores. Publicaron varios libros sobre mercadotecnia y autocapacitación. Es una editorial pequeña, pero me late que Bergen Editores... Luisa apoyó mi corazonada y al día siguiente, una mejor manera de vivir partió nuevamente de viaje. ¿Marín? ¡Marc! ¡Marc, teléfono! ¡Es Charles Bergen! El corazón así me estalla. Eh... Sí, soy Mark Christopher. Mucho gusto, señor Christopher. Antes que nada, quiero felicitarlo. Su libro es una maravilla y nos gustaría mucho publicarlo. Es la mejor noticia que he recibido en los últimos meses, señor Bergen. Nuestra empresa no es muy grande, pero estamos orgullosos de haber publicado excelentes obras. Por cierto, uno de nuestros autores vivía por su rumbo. Tal vez lo haya conocido. Joshua Croydon, el naturalista. No, no tuve el privilegio de conocerlo, pero vivo en la que fue su casa y escribo en su estudio. ¿En el faro? Sí. ¿Cómo lo sabe? ¿Acaso conoce este lugar? No, pero mi padre me contó que Croydon usaba como estudio un faro que había en el terreno de su casa. Yo dirijo la empresa desde que mi padre se retiró. Pero volvamos a su libro. Eh, como usted sabe, señor Bergen, una mejor manera de vivir, pues, es mi primera obra. Pues seguro que no será la última. Vea, Christopher. Estamos dispuestos a darle un anticipo de tres mil dólares. Si usted está de acuerdo, mañana mismo le despacho el contrato. Las condiciones de Bergen me parecieron razonables. Firmamos el contrato y recibí los tres mil dólares. Luisa dejó el restaurante y yo de lidiar con troncos de pino. Tres meses después, Bergen me llamó. Bueno, sí, señor Bergen. Lo llamo para saber si su libro llevará alguna dedicatoria. Muchos autores consideran esto una costumbre anticuada. ¿Usted también? Estuve pensándolo y llamé a Charles esa misma tarde. Mi dedicatoria diría, a esa hermosa pelirroja que tanto echo de menos desde hace muchos años. A mi madre. Una mejor manera de vivir apareció en octubre. Durante ese otoño se publicaron unos veinte mil libros y el mío no mereció una sola línea de los comentaristas. Aunque Bergen repartió cincuenta ejemplares entre las publicaciones especializadas, ni una palabra siquiera. En la semana del Día de Gracias, me llamó Bergen. Mark, ¿estás de pie? Si es así, siéntate. Escucha, tiramos diez mil ejemplares. ¡Ya se vendieron todos! Empezamos a imprimir la segunda edición. Esta, de veinte mil. Pero hay algo más. Las dos principales cadenas de ventas acaban de pedirnos tres mil ejemplares cada una. Pero, pero Charles, mi libro ni siquiera se comentó en la prensa. Creo que se produjo ese proceso anónimo de correr la voz. Mark, estoy seguro que la hicimos. Veinte días después, Charles volvió a llamarme. Mark, entró en prensa la tercera edición. Esta vez tiraremos cuarenta mil. Los libreros nos dicen que la gente de todo tipo pide tu libro. Los cuarenta mil ejemplares de la tercera edición se vendieron en quince días. La cuarta lanzó otros cien mil. El noventa y cinco por ciento de los libros no llegan siquiera a vender sus primeros diez mil ejemplares. Un cálculo de lo que me correspondía por derechos daba la fabulosa cifra de trescientos mil dólares. Al fin, Newsweek se dignó comentar mi obra, llamándola Piedra Fundamental en el Campo de la Autoayuda. En mayo se imprimieron un millón de ejemplares empastados. Una mejor manera de vivir. Iba a la cabeza de las ventas y yo estaba a punto de convertirme en millonario. Marc, no puedes seguir escondido en tu faro. Los periodistas me están volviendo loco. El espectáculo del día, el New York Times, el Wall Street Journal, todos quieren entrevistarte. Ay, caramba, pero ¿y tú qué les contestas? Y lo que me dijiste. Que no concedes entrevistas. Que tu libro habla por ti. ¿Qué sé yo? No puedo sacármelos de encima. Oye, ¿no habrás cambiado de parecer? No hay dinero en el mundo capaz de pagar esa publicidad. Millones de lectores y escuchas diarios. Vale la pena pensarlo, Marc. No, no, Charles. Nada de reportajes. Estoy seguro que metería la pata. ¿Y de las cartas de tus lectores? ¿Qué me dices? Llegan acarretadas. Bueno, las cartas sí. Mándamelas y las contestaré. ¿Estás dispuesto a tomarte ese trabajo, pero no quieres recibir a la prensa? No te entiendo. Mira, es distinto, Charles. Si alguien apreció tanto mi libro que se tomó la molestia de escribirme, lo menos que merece es mi contestación. Charles colgó totalmente frustrado. Una tarde que yo salí de compras, volvió a llamar y habló con Luisa. Marc, Tams quiere dedicarte a soportar y hacerte una nota. Ah, qué lata. ¿No te parece que valdría la pena pensarlo? Mira, Luisa, si cedemos a esas presiones, nuestras vidas se convertirán en un circo. ¿Sabes qué me dijo Charles? ¿No? Que probablemente serás el campeón de ventas de este año. ¿Qué te parece? Además, hay muchas personas que tratan de acercarse a ti y de conocerte. ¿Crees que está bien volverles la espalda? Como a un boxeador grogui, me había salvado la campana. Era el cartero trayéndonos varios sacos con cientos, miles de cartas. Esa noche, Luisa y yo estábamos en el faro, hipnotizados ante la montaña de correspondencia. Luisa tomó la iniciativa y abrió uno de los sobres. Estimado señor Christopher, usted ha sido mi salvador. Luego de soportar un largo y penoso juicio de divorcio, perdí hace poco la custodia de mis dos hijos. Desde ese momento comencé a pensar que no tenía ninguna razón para seguir viviendo. La idea del suicidio comenzó a perturbarme y cada vez me sentía más desalentada. Un día mi hermana me trajo su libro. Desde la primera página me sentí profundamente conmovida. Sus palabras me ayudaron a comprender que aún puedo dar mucho. Que habiendo sido creada por Dios, a pesar de mis debilidades, tengo derecho a una vida mejor. Y que si me lo propongo, podré volver a ser dichosa y sentirme útil. Sus palabras, señor Christopher, me han dado valor para intentarlo. Se lo agradezco de todo corazón. Por favor, Luisa, llama a Charles y dile que arregle mi entrevista con Time. Charles se puso muy contento y mientras él acordaba los detalles del reportaje, Luisa organizó cómo contestar a mis lectores. Ay, necesitamos otras dos máquinas de escribir. Hablé con Mary Mellon y nos ayudará con la correspondencia. Oye, oye, ¿quién es Mary Mellon? Pero si la conoces. Vive en el pueblo con su padre inválido. Mary Mellon empezó al día siguiente. Quienes me escribían eran funcionarios, vendedores, amas de casa, profesionales, secretarias, deportistas, personas enfermas o que se recuperaban de las drogas o el alcohol. Muchas veces, al observar a Luisa o a Mary, noté que estaban al borde de las lágrimas. Mark, ¿conoces a un señor llamado Salón? No, creo que no. Salón. Mira. Luisa me pasó una hoja de bordes dorados, escrita con carigrafía muy delicada. Usted, señor Christopher, con su excelente libro, ha recordado al mundo que uno de los dones más destacados que los humanos hemos recibido de Dios es el poder de elegir. La elección que usted ha hecho en años recientes le ha demandado valor y fe. Llegará el día que vuelva a ser llamado para usar ese don tan singular y entonces esa elección será la más difícil de su vida. Muy atentamente, A.B. Salón. Vino en este sobre. Léelo. Pero, ¿cómo? No tiene dirección. Solo mi nombre. ¿Cómo pudo llegar aquí? Y en un sobre sin timbre, ni sello de correos. La entrevista con los periodistas de Time fue una magnífica experiencia. Ellos eran tan agradables y agudos que me conformaron completamente. Un mes después, más o menos. Bueno. ¡Magnífica, Mac! ¡Magnífica! ¿Ya la viste? ¿Qué es lo que debí ver? ¡Time, hombre! ¡Time! ¡La portada! Una nota excelente. Más de dos páginas. Y tú estás muy guapo en la foto. Pienso que debemos incluir tu retrato en la cubierta de libro. La décimo cuarta edición está en prensa, con la que completamos ¡Agárrate! ¡Dos millones de ejemplares! Cuando recibí Time, me vi en la portada. De medio cuerpo. Con el faro al fondo. Debajo del logo de Time decía Rayo de esperanza para un mundo angustiado. Y al pie de la foto, Entrevista exclusiva con Don Triunfos. En 1981, me entrevistaron 96 veces. Debo aceptar que la mayoría de los reportajes fueron muy gratos. Pero seguí rechazando las invitaciones de la radio y la televisión. A fines de ese año, se imprimía el ejemplar número 5 millones. Pensar que yo había renunciado a la Treasury para disfrutar del perfume de las rosas. ¡Qué ironía! Me pasaba los días en el faro, contestando a los periodistas, o respondiendo a mis lectores. Una noche de enero. Estábamos cenando todos juntos. Escúchenme. El lunes próximo, pase lo que pase, volaremos a Phoenix, Arizona. Ya tengo todo arreglado. Pasajes, hoteles, excursiones. Pasaremos 10 días sin hacer otra cosa que divertirnos. Tengo el más vívido recuerdo de aquellas vacaciones en el Valle del Sol. Luisa y los niños no olvidaron un minuto de aquellos maravillosos días. Cuando fui a pagar la cuenta del hotel, el conserje me entregó un sobre. Reconocí enseguida la preciosa caligrafía con que estaba escrito mi nombre. Disfrute hasta la última gota de su felicidad. Nadie la merece más que usted. Pero vaya preparándose interiormente. Se acerca el momento en que deberá hacer una decisiva elección. Firma A.B. Salón. Ninguno de los empleados de la recepción supo decirme quién había traído esa nota. A fines de 1982, Charles Bergen llegó acompañado por David Coronet. Coronet era director de la más grande editorial de libros de bolsillo. Charles no se parecía al típico editor. Tenía algo más de 30 años. Era ágil, atlético y vestía informalmente. David Coronet sí aparentaba lo que era. Marrilla sólida, pelo blanco. Su bien cortado traje azul era el adecuado para el hombre más importante de la industria editorial. Les mostramos a los invitados la casa y al final terminamos instalados en el estudio. ¡Qué lugar magnífico! Los felicito. La casa es cálida y cómoda. Y esto es increíblemente acogedor. Mark, D.B. El señor Coronet y yo estamos acordando la posibilidad de que Editorial Goliath se encargue de la edición de bolsillo. Vea, Mark. Goliath está dispuesta a poner de cabeza a toda la industria con una mejor manera de vivir. Pagaremos por los derechos más de lo que se haya pagado por cualquier otra edición de bolsillo. Pero eso no es todo, Mark. La propuesta de Goliath te compromete a intervenir en ciertas actividades publicitarias. Creo, señor Christopher, que su libro es el mayor suceso de todos los tiempos. Planeamos lanzar 15 millones de libros de bolsillo. La campaña publicitaria incluye anuncios en periódicos, radios y televisoras. Será un lanzamiento excepcional. Y costoso. Necesitamos que usted visite las ciudades más importantes. Estará dos días en cada una. Lo presentaremos en la radio, la televisión y en las principales librerías. Esa gira durará aproximadamente dos meses. Cerraremos la promoción con un acto en el Yankee Stadium, donde usted hablará a una multitud. Señor Coronet, perdóneme, pero... ¿Se imagina cómo me veré yo en el Yankee Stadium? No tengo ninguna duda. Se verá pequeño. El tamaño del lugar. Pero le aseguro que será el máximo acontecimiento no deportivo en el Yankee, desde la visita del Papa. Cobraremos la entrada y lo que recaudemos lo donaremos a la institución benéfica que usted elija. ¿Qué opina? Bueno, en verdad... Piense en esto, Mark. La edición de Goliat llegará a todos los que no pueden comprar el libro encuadernado. Esa gente, justamente, es la que más provecho puede sacar de tus recomendaciones. Mark, ¿puedo llamarlo así? Claro. El contrato que le ofrezco le permitirá asegurar el futuro de los suyos. Dos meses de su vida es un precio demasiado alto para comprar esa seguridad. Eh, dígame, David... Sí. ¿Cuál fue el adelanto editorial más alto pagado hasta ahora? Algo así como tres millones de dólares. ¿Tres millones? Pero Goliat está dispuesto a darle a usted, como anticipo, cinco millones. Quince días después, dejamos los niños al cuidado de Mary Mellon y Luis y yo aterrizamos en Nueva York. Goliat había organizado una recepción en el Hilton. Llegamos al salón acompañados por Coronet y Virgin. Flashes y focos de la televisión nos enseguecían. Coronet anunció los planes para el lanzamiento de la edición popular de Una Mejor Manera de Vivir y luego me invitó a que dijera unas palabras. Señoras y señores, creo que todos, sin excepción, iniciamos el camino de la vida cargando un sueño, movilizados por una ambición. Pocos tenemos la suerte de alcanzar nuestras metas. Para mí fue la realización de un sueño que hace veinticinco años quedó sepultado junto con mi madre. Ustedes, con su presencia, no es a mí a quien honran, sino a ella y a su sueño. En cuanto a ti, madre, siento que hayas tenido que esperar tanto. Pero ahora sabes que tu hijo logró al fin cumplir tu deseo. Cuando terminó la reunión y subimos a nuestra suita... Mark, Mark, mira qué hermosa cesta con frutas. Atención del hotel, supongo. Tu marido es un hombre famoso, ¿no te lo dije? Sí, pero yo no lo creía. No, no le mando el hotel, Mark. Entonces. Señor Christopher, su madre sabe que usted ha llegado a la cumbre. El lazo entre padres e hijos no se corta con la muerte. Dura eternamente. Usted no debe olvidar esto en el momento en que deba hacer su elección. Muy pronto volveremos a estar en contacto. A.P. Salón. ¿Quién escribió eso estuvo en la reunión? Solo allí pudo oírte hablar de tu madre. Ya no podía ocultarle el asunto a Luisa. Y le conté que en Phoenix había recibido un segundo mensaje de ese enigmático salón. ¿Así que este es el tercero? Sí, y todos sin datos que aclaren la identidad del remitente. Tenemos que resolver este misterio, Mark, o terminaremos obsesionados. Ya empiezo a sentir que ese tal Absalón nos está espiando. A ver, espera, espera, espera. ¿Cómo lo llamaste? Absalón. ¿Por qué tú lees siempre A.B. Salón? Absalón. Si no me equivoco. Absalón es un personaje bíblico. Así es. Era hijo del rey David y se rebeló contra su padre. ¿Crees que este nombre puede ser una pista para identificar a nuestro amigo A.B. Salón? No sé. Pero lo cierto es que hace solo unos minutos nuestro amigo estaba escuchándote en el salón. Hasta es posible que él personalmente haya traído esa cesta. Seguro que si preguntas, nadie sabrá cómo llegó aquí. Tenía razón. En la recepción no sabían nada. ¡Qué enigma! Luisa ojeaba la Biblia que se encuentra en todos los cuartos de hotel de Estados Unidos. Sí. Absalón era hijo de David y cuando se sublevó contra él fue muerto por un guardia del rey. Ante esta noticia David rompió a llorar desconsoladamente implorando. Absalón, hijo mío. ¿Quién pudiera ser que yo fuera el muerto en lugar tuyo? Hijo mío. Hijo mío. Estábamos volando ya cerca de Boston cuando Luisa me dio una palmada en la pierna. Ay, parece que volviéramos de un funeral, Mark. Y acabamos de ser agasajados por lo mejor del mundo editorial. Pronto recibirás más dinero del que podríamos gastar en cien años. Misiones de personas te respetan y te quieren. Y mira, hace más de media hora nos sonreímos y cambiamos palabra. ¿Vamos a dejar que tres esquelas de un lunático nos impidan disfrutar de todo eso? No. Bueno, por lo menos ya olvidaste tus temores. No, no, Mark. Sigo perturbada. Pero no voy a dejar que un desconocido manipule mi estado de ánimo. Tú escribiste acerca de eso, ¿lo recuerdas? Sí, sí. Si renunciamos a nuestra soberanía, los demás nos obligarán a decir o hacer cosas que no corresponden a nuestra propia manera de pensar. Cierto. Al permitir que otro nos maneje, dejamos nuestro destino en sus manos. Y eso lo pagamos luego muy caro. De acuerdo. Entonces, ¿qué haremos con este problema? Pues lo que debía hacer cuando regresamos de Arizona. Cuando vivíamos en Brookline, tuvimos de vecinos a Stephen y Sheila Hammond. Llegamos a ser muy amigos. Y un día, Stephen nos confió que era jefe de la oficina del FBI en Boston. En cuanto llegamos a Jeffrey, llamé a Stephen por teléfono. Le conté lo de las misteriosas cartas y prometió averiguar cuanto pudiera. Aquel verano de 1982, nuestra Casa del Faro volvió a ser una isla de paz. Yo le había pedido a Cronet tres meses de retiro antes de iniciar aquella maratón publicitaria. Él me informó que la cadena ABC televisaría mi presentación en el Yankee Stadium el 28 de septiembre. Luisa y Glenn hacían cuanto podían para que no me atrapara la ansiedad esperando iniciar mi gira. Pero quien más éxito tuvo fue Todd al pedirme que lo entrenara, pues quería pasar a pitcher en la próxima temporada de la pequeña liga de béisbol. A la semana de iniciar las prácticas, superábamos los 50 lanzamientos diarios y yo, con orgullo, veía progresar rápidamente a mi hijo menor. Aquellas horas se convirtieron en las mejores de cada día. Estoy absolutamente seguro de que la mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos son los recuerdos felices. Las prácticas de béisbol con Todd hicieron volar los días. Una tarde, al terminar, me tiré a la sombra y Luisa se sentó a mi lado. ¿Estás rendido, entrenador? No es para menos. Luego de ponerme en cuclillas 50 veces, tratando de protegerme de una bola que viene hacia mi cabeza a 60 kilómetros por hora. ¿Y no era más duro trabajar en el aserradero? No tanto como esto, querida. Mark, ¿quién es Alexander Anthony? Creo conocer ese nombre. Fue corresponsal durante la Segunda Guerra Mundial. Luego, Anthony escribió Cómo conquistar la vida, un clásico entre los libros que hablan del éxito. ¡Claro! En una mejor manera de vivir, tú lo citas varias veces. Así es. Tipo misterioso este Anthony. Ganó fama y dinero con su primer libro y entonces... se hizo humo. Nunca se volvió a saber de él. Si todavía está vivo, pues debe pasar de los 70. Pues te daré una buena noticia. ¡Vive! Luisa me pasó una postal que había llegado aquella mañana. Su remitente me comunicaba su admiración por mi libro, agradeciéndome las amables palabras que le dedicaba a él, y me invitaba a que lo visitara. Vivía en Stutter, a sólo 25 kilómetros. No puedo creerlo, Luisa. Anthony es una de las personas que más me hubiera gustado conocer. Suponía que había muerto. No será una broma de otro desquiciado. ¿Por qué se te ocurre eso? Pienso que tu libro le ha demostrado cierta semejanza en la manera de considerar la vida. Es lógico que quiera conocerte. Me gustaría tanto hablar con él. Estoy seguro que puede aprenderse mucho de sus palabras. Pues te ha invitado a su casa, ¿no? Tienes razón, como siempre. Mañana mismo iré a verlo. No me costó mucho dar con la casa de Anthony una choza de tablones despintados a orillas de un lado. Estaba deteniendo mi camioneta cuando apareció un hombre con barba y muy delgado. Pensé inmediatamente en Lincoln. Usted es Mark Christopher, ¿no es cierto? Lo esperaba. Bienvenido. Señor Anthony, no sé cómo agradecerle su invitación. Me siento honrado de conocerlo. Tenía la certeza de que usted había muerto. Hay muchas maneras de morir. Muchas maneras. Pero pase, por favor. La casa de cualquier leñador es mucho más confortable que la de Anthony. La sala recubierta por tablas de pino, ásperas y sin barnizar. El piso cubierto por una vieja alfombra oscura. En ese modesto decorado, la chimenea de Lajas lucía como una joya. Y por todos los rincones, pilas y pilas de libros, diarios y revistas. Anthony fue a la cocina y volvió con dos vasos de sidra fresca. Mis felicitaciones para un libro brillante y para su talentoso autor. No sabe cuánto debo a su obra, señor Anthony. Cómo conquistar la vida fue mi guía por muchos años, tanto en las buenas como en las malas. Hablamos del amor, de fracaso, de la esperanza, de la muerte, de los hijos, de la ambición, del éxito, hasta de política. Sólo al final tuve el coraje de preguntarle algo. Dígame, Alex, ¿qué fue lo que pasó? Usted lo tenía todo, fama, dinero, el afecto del público, era un mensajero de esperanzas y de pronto se esfumó. ¿Por qué? ¿Qué lo llevó a tirar todo por la borda? No, Mark. No tiré nada por la borda. Se me escurrió entre los dedos. Pero, ¿cómo? Vea, Mark y yo nos casamos en 1934. Un año después, Dios nos bendijo con un hijo, Alexander. En 1941 me enviaron a Europa como corresponsal de la Segunda Guerra Mundial. A mi regreso, nuestro hijo ya tenía 10 años. Al principio, el niño y yo parecíamos dos extraños, pero eso duró poco. ¿Sabe lo que nos unió? El béisbol. Por entonces, la pequeña liga estaba organizándose y Alex era pitcher de un equipo y practicábamos juntos. Pues, las cosas no han cambiado mucho. Todd, mi hijo menor, está en lo mismo. Y él y yo entrenamos todas las tardes. Para mí, Mark, aquellas fueron las horas más felices. Sí, no me extraña. A mí me está pasando lo mismo. Los momentos que no pasaba con mi hijo los empleaba en escribir cómo conquistar la vida. El libro se vendió como pan. De la noche a la mañana me hice famoso. Fue demasiado para mí. Y las mujeres, vaya. Durante un tiempo logré vencer la tentación, pero aquellos largos viajes, solo. El abuso del alcohol bloqueó el recuerdo de mi esposa, de Alex. me zambullí en diversiones y juergas hasta que Margie, sin avisarme, llegó a San Francisco para festejar nuestro aniversario. Me encontró con una jovencita que aspiraba a ser actriz. Margie pidió el divorcio. Yo pasaba la vida en bares y cantinas. Viví hundido, lejos de aquella vida que conociera y que tanto me había dado. Desde que reaccioné, cumplo la penitencia que me impuse. ¿Y aquí en Stoddart alguien sabe quién es usted? No, nadie. ¿Y aquellos que fueron importantes en su vida tienen noticias suyas? No sé, sus editores, por ejemplo. Tampoco. Logré que todos se olvidaran de mí. No, no lo han olvidado. Su libro se ha seguido vendiendo. Debe haber acumulado una fortuna por los derechos. Nunca me atreví a reclamar un solo dólar. No lo merezco. Y dígame, Anthony, ¿cómo se las arregla para vivir? Hago de todo un poco. Corto leña, cuido jardines, he atendido una gasolinería. ¿Y a Margie y a su hijo ha vuelto a verlos? No, nunca volvió a casarse. Y Alex murió en Corea en el 53. Anthony tomó algo de una repisa. Esto, Mark, es lo único que conservo de mi hijo. Tomé aquella vieja pelota de béisbol. En su cuero gastado pude leer a papá con todo cariño Alex. Todo cariño estaba escrito con grandes letras e imprenta. Con esa pelota Alex consiguió su primera victoria de pitcher. Me dijo que yo la merecía por todo lo que lo entrené. Caí a la tarde cuando aquel anciano alto y flaco me acompañó hasta la camioneta. Mark, ¿conoce esos magueyes del sudoeste los llamados centenarias? Claro, claro. Son bellísimos. De hojas azuladas que parecen puñales. Sí. La centenaria se desarrolla lentamente y de pronto le brota un tallo en el centro capaz de crecer hasta tres metros en un mes. Y en la punta de ese tallo estallan centenares de flores amarillas. Luego el viento arranca las flores y la centenaria se marchita después de ese fugaz esplendor. Es una metáfora triste pero ejemplar para quienes como yo conocieron un éxito efímero. De regreso dos interrogantes no dejaron de inquietarme. ¿Por qué quiso conocerme Anthony? ¿Por qué me había hablado de la centenaria? Sorpresivamente llegó el 10 de agosto día en que debía iniciar mi gira. La editorial Goliat había programado todo con el mismo cuidado de un lanzamiento espacial. En muchas ciudades mis entrevistadores fueron amables y comprensivos. En algunas se esforzaron por mostrarme como un tonto o como un avispado que había escrito un libro no para ayudar a los lectores sino para ganar una fortuna. Pero lo que más se me grabó fueron las caras de los compradores llenas de esperanza y decisión mirándome respetuosamente mientras les firmaba sus ejemplares de una mejor manera de vivir. Todas las noches llamaba a casa. Todos ya está dormido Mark pero me pidió que no olvidara decirte que hoy los blanquea todos. Sensacional estoy orgulloso de él. Espera todavía no termina la cosa. El entrenador le dio de premio la pelota con que jugar. Sin embargo llegó a casa triste. Le pregunté qué le pasaba y me dijo que su papi no lo había visto jugar y se puso a llorar Mark. Ay pobre hijo mío. ¿Y sabes lo que hizo después? Escribió en la pelota de béisbol a papá con todo cariño todo. Todo cariño con mayúsculas. Te dejó su regalo en tu mesa de trabajo. Había pasado más de un mes desde que comencé la gira cuando una noche al sentarme en el avión hacia Atlanta la sobrecarga se acercó con mucha gracia. Señor Christopher es el único pasajero en primera clase ¿quiere que le sirva algo? Le agradecí su atención y debo haberme dormido enseguida porque al despertar estábamos en vuelo. Noté que alguien se había sentado a mi lado. Bueno por lo visto no era el único. Pero más me sorprendí cuando comprobé quién era mi compañero de viaje. Qué gusto verlo nuevamente Mark. Mudo por la sorpresa le estreché fuertemente la mano. Anthony era la última persona que yo esperaba encontrar en ese avión. Espero no haberlo despertado. No, no. Es que estoy tan sorprendido por este encuentro ¿qué hacía usted en Menefis visitando a un amigo? No, no, no. Si usted me ha dicho que ¿acaso viaja de incógnito? Así es de incógnito. A veces Mark debo realizar algún trabajo que me encargan. Por cierto estoy aquí cumpliendo una tarea. Me imagino que usará un no presupuesto ¿es así? Sí, Mark. ¿Sabes cuál? A.B. Salón. ¿Cómo? ¿Usted? ¿Usted es quien me manda esas notitas? ¿Por qué me dijo entonces que era Alexander Anthony? Soy Alexander Anthony. Esos mensajes eran para prevenerte sobre lo que sucederá. Por eso es el A.B. Salón. ¿De qué está hablando? Mire, déjese de misterios. Odio las adivinanzas y los acertigos. A.B. Salón el hijo rebelde de David A.B. Salón de trágico destino y David lamentándose por su muerte A.B. Salón hijo mío ¿quién pudiera ser que fuera yo el muerto en lugar de ti? Anthony no entiendo qué pretende con toda esta historia me niego a creer que usted esté metido en este absurdo pasatiempo. El anciano suspiró tomó la revista de la línea aérea escribió algo en la cubierta y me la pasó. Se me cerró el estómago. Era la misma hermosa letra de las hojas de bordes dorados. Alex ¿por qué no escribió con esa misma letra la postal donde me invitaba a visitarlo en Stoddart? ¿Por qué no la firmó Absalón? Si así lo hubiera hecho tú hubieras recurrido a tu amigo del FBI ¿no? ¿Y cómo se ha enterado de eso? Hijo no trates de enfrentarme acepta lo que te digo quise que vinieras a verme a Stoddart solo porque debía comunicarte algo importante esa es la tarea que desempeño de vez en cuando soy mensajero pero a medida que conversábamos en Stoddart más me simpatizabas y entonces no tuve fuerzas para cumplir mi desagradable encargo es la primera vez que fallo en mi trabajo así que ustedes Absalón y dígame ¿cuántas notas me mandó? Tres la primera la metí en un saco de correspondencia que te mandó Budgen ¿y cómo pudo hacerlo? ¿nadie lo vio? mira Mark a mí me ven solo aquellos que yo quiero que me vean mi segunda nota la dejé en el hotel de Phoenix la tercera iba con la cesta de frutas ¿por qué se molestó en escribir? ¿no hubiera sido más sencillo comunicarme lo que tiene que decirme personalmente? todavía no era el momento hay un orden que rige lo que acontece las notas fueron idea mía fui arreprendido por enviarlas pero no me arrepiento quería que te fueras preparando me parece que lo mejor es que hable con el comandante para que en Atlanta nos espere la policía con una camisa de fuerza de más Mark no creas que soy un lunático tengo un mensaje para ti si es así dígame de qué se trata y terminemos Mark sé cuánto quieres a los tuyos me apena tener que decirte esto pero uno de ellos morirá este año ¿cómo? en nombre de Dios ¿qué está diciendo? ¿cómo puede usted saber eso? amigo mío lo sé porque te entrego este mensaje en nombre de Dios Alex espera que crea que usted es algo así como un mensajero divino vea me parece que ha vivido usted demasiado tiempo a solas con sus recuerdos y sus remordimientos Mark acepta lo que te digo tomé este encargo porque supuse que podía suavizar tu dolor entonces ¿debo admitir que alguien de mi familia va a morir? sí antes de que termine este año ¿y quién? ¿cuál de ellos? tu hijo menor Todd ¿se sabe cómo morirá? sí Mark pero yo lo ignoro Alex no entiendo a cada segundo mueren cientos de personas y todas son sin aviso previo de allá arriba porque yo merezco un trato diferente porque eres una persona especial has cambiado la vida a millones de seres y el mundo es un poco mejor gracias a tu esfuerzo es por eso que se te ha concedido una oportunidad la oportunidad de elegir pues no entiendo qué puedo elegir en tal circunstancia es que no te dije todo Mark tienes la oportunidad de evitar la muerte de Todd si lo deseas si lo deseo haría lo que fuera por salvar a mi hijo cualquier padre lo haría Alex por Dios dime cómo puedo salvarlo reemplazándolo Mark tu vida por la de él tienes tiempo para pensarlo pero debes decidir antes de la medianoche del 28 de septiembre el 28 de septiembre nada menos el 28 de septiembre culminaba mi gira en el Yankee Stadium 28 de septiembre sólo faltaban 14 días y y cómo o a quién le comunico mi decisión mi elección si decides que tu hijo viva dando tu vida a cambio te presentarás en el Yankee Stadium con una corbata roja será suficiente y luego cuánto tiempo pasará hasta que no lo sé con exactitud pero será antes del 31 de diciembre todo aquello era real o se trataba de una horrible pesadilla vi a Alex levantarse y caminar hasta el lavabo clavé la mirada en las luces que parpadeaban en el ala del avión señor por favor ajustese el cinturón de seguridad en unos minutos aterrizaremos mire señorita mi amigo el anciano que venía sentado aquí fue al lavabo podría señor nadie se ha sentado aquí ya le dije que usted es el único pasajero en primera clase esa bonita muchacha no sabía lo que decía me levanté y casi corrí hasta el lavabo estaba vacío la sobrecargo ahora seria me miró volver a mi asiento con la mente y el corazón confundidos vi la revista en el suelo seguramente la había tirado a levantar la recogí y leí en su portada Mark Christopher escrito con aquella preciosa caligrafía solo entonces reparé en la ilustración una foto del desierto y en primer plano una centenaria cuya hoja más alta apuntaba a mi nombre dos semanas después David Coronet con gesto malhumorado miraba por la ventana de mi suite en el Hilton de Nueva York la persistente lluvia el pronóstico anunció que la lluvia cesaría media tarde por eso no hemos suspendido el acto pero ya son las cuatro maldita lluvia no quiero ni pensar el lío que sería devolver el importe de la entrada a 60 mil personas te imaginas Mark y Luisa decidimos que se quedara en casa con los niños me verán por televisión bien 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 sabes que empezamos a las 8 el licenciado Peele dirá la oración inicial después hablarán los tres mejores predicadores del país unos 15 minutos cada uno y luego nuestra estrella tú te gustaría escuchar a los otros oradores Dave preferiría llegar justo antes de mi presentación ¿te importa? mira quiero descansar un rato de acuerdo Mark de acuerdo pasaré a buscarte al cuarto para las 9 cuando Dave salió saqué de mi portafolio el discurso que había preparado no pude leer una línea desde el día que volé a Atlanta estaba obsesionado por aquella decisión que se me exigía Todd o yo corbata azul corbata roja ya no cabían más postergaciones traté de volver a mi discurso durante una hora luché con las palabras y las ideas pero sin sacar nada en limpio ¿qué me importaba ya todo ese circo en el que participaría? una sola palabra me rondaba Absalón y dentro de tres horas debía enfrentar a una multitud a las cámaras ¿de dónde sacaría fuerzas? Dios mío Dios mío ¿Dios? dentro del buró encontré una Biblia recordé lo que hacía con mi madre cuando subía a darme las buenas noches abríamos la Biblia al azar y con los ojos cerrados poníamos un dedo sobre cualquier línea luego leíamos lo que habíamos señalado mi madre decía que era una manera de conocer el mensaje que el Señor nos mandaba cerré los ojos mi índice recorrió las líneas cuando os lleven ante los magistrados de la sinagoga no os preocupéis por lo que responderéis a sus preguntas el Espíritu Santo os enseñará en aquel momento lo que debéis decir leí esos dos versículos de Lucas lentamente tres veces al cerrar la Biblia me sentí en paz absolutamente sereno como no me sentía desde hacía dos semanas a las nueve y veinte siguiendo a Dave llegué a la plataforma ubicada detrás de la base del bateador cientos de sillas plegadizas cubrían el diamante las gradas también estaban repletas tuve el impulso de salir corriendo pero sentí que Dave me sujetaba por el co llegó mi turno Mark no olvides que toda esta gente vino a escucharte a ti oye estás muy elegante esa corbata roja combina maravillosamente con tu traje Dave avanzó hacia los micrófonos cinco minutos más tarde yo hice lo mismo a decir verdad no sé qué dije ni siquiera recuerdo si leí o improvisé recuerdo si un océano de caras complacientes benignas y manos aplaudiendo pero del discurso que pronuncié nada ni una palabra al día siguiente Goliath publicó anuncios de una página donde reproducía mi discurso claves para una vida mejor seas hombre o mujer sin importar donde estés acompáñame con tu imaginación en este viaje que te ayudará a cambiar tu vida a mejorarla tú y yo no buscamos petróleo ni oro buscamos algo más precioso una llavecita que abra las puertas de nuestra prisión y nos libere de la desdicha de la inseguridad del fracaso esa pequeña llave dará respuesta a la pregunta que desde hace siglos angustia a la humanidad ¿hay una mejor manera de vivir? ¿por qué somos desdichados? ¿por qué lloramos lágrimas de desaliento de frustración de impotencia de temor de compasión por nosotros mismos? ¿acaso no fuimos creados a imagen ni semejanza de Dios? los humanos somos los únicos seres que nos ruborizamos y reímos sin embargo siendo capaces de ternura y afecto somos los únicos que agredimos a los de nuestra misma especie ¿por qué? ¿por qué matamos robamos violamos mentimos y engañamos si somos la cúspide de la creación? ¿existe alguna esperanza de que cambiemos? ¿podemos descubrir la manera de llevar una vida mejor? esa es nuestra constante búsqueda iniciemos entonces este viaje la respuesta que tú des a estas cinco preguntas determina con precisión tu ubicación en el tortuoso camino de la vida ¿tienes el dominio de tu existencia? ¿estás en paz contigo y con quienes te rodean? ¿te sientes orgulloso de lo realizado a lo largo de tu vida? ¿disfrutas con tu familia los frutos de tu trabajo? ¿te consideras feliz y satisfecho? quien pueda contestar afirmativamente estas cinco preguntas es un ser tan escaso como un diamante perfecto ¿por qué no podemos vivir en paz con dignidad satisfechos y felices en este mundo rico y generoso que nos fue entregado con todo amor? hay tantos de nosotros que despiertan con el corazón angustiado para enfrentar otro día de arduo trabajo y presiones a cambio de una magra compensación vivimos en permanente agonía ¿por qué? porque nos ahogamos en un mar de mediocridades o por dejar que nuestras habilidades se herrumbren al no utilizarlas o porque ambulamos llenos de amarguras de lástima por nosotros mismos percibiendo apenas lo que pudimos haber sido ¿por qué permitimos que nos infecte la plaga del fracaso y la desdicha? ¿cómo es posible que si vencimos muchas enfermedades mortales si comenzamos a dominar el espacio hayamos avanzado tampoco en elevar el concepto que el hombre tiene de sí mismo? debe haber una mejor manera de vivir hay una mejor manera de vivir junto con el dominio del mundo se nos dio el control sobre nosotros mismos la intención de Dios no fue convertirnos en esclavos no Dios nos dotó de inteligencia e imaginación para que escribieramos el libro de nuestra vida como mejor nos pareciera para eso nos otorgó el poder de elegir elegir la elección es la clave podemos elegir entre las oportunidades que se nos presentan quienes viven prisioneros del fracaso nunca han usado su capacidad de elección nunca percibieron que tenían la posibilidad de elegir no comprendieron que la vida es un juego de habilidad donde el estudio y el trabajo tenaz pueden convertir un fracaso en un éxito y la desdicha en felicidad si tú sabes lo que es alimentarse con las migas del fracaso permíteme ayudarte a descorrer ese velo debes observar atentamente las circunstancias debes examinar las posibilidades de elección que tienes y esa elección puedes hacerla inmediatamente para vivir el resto de tu existencia como lo quiere tu creador con gloria no con vergüenza adopta como norma las palabras que siguen elijo llevar una vida mejor en adelante lo primero que haré al despertar será agradecer al Señor por el regalo de un nuevo día daré gracias por esa nueva oportunidad y demostraré mi gratitud en todo lo que haga ese día valoraré cada uno de sus minutos como si fuera un tesoro hay tantos que pasan la vida corriendo tras la felicidad sería tan distinto dicen entre suspiros si pudiera ser feliz y unos se apresuran a regresar a su casa para ser dichosos y otros huyen de su casa para lograrlo fulano se casa esperando encontrar la felicidad mientras que mengano se divorcia para alcanzarla búsqueda incesante interminable años perdidos yo elegí llevar una vida mejor mi búsqueda de la felicidad ha terminado ahora sé que la dicha no está en esa casa nueva ni en una nueva profesión ni en ese nuevo amigo la dicha no está a la venta si dependemos de cosas externas para ser felices estamos condenados al desengaño cuanto más sabios somos menos cosas necesitamos para ser dichosos el necio en cambio por más riquezas materiales que posea nunca será feliz yo no soy un necio cada vez que extienda la mano será para dar no para tomar mientras tenga que hacer alguien a quien amar algo que esperar seré dichoso la fuente de la felicidad está dentro de mí y empezaré a compartirla muchos ven el trabajo como una esclavitud así hacen su tarea con desgano con los ojos clavados en el reloj yo elegí llevar una vida mejor en adelante todas las tareas por humildes que sean por aburridas o arduas que parezcan las haré con muchas ganas hoy conozco el máximo secreto del éxito si hago más de lo que se espera de mí avanzaré hacia un puesto mejor y más gratificante el trabajo que realizo ahora es sólo una etapa en mi camino Dios tiene planes más grandiosos para mí pero debo ganarme su confianza para desafíos de mayor envergadura puedo crecer en este momento con lo que tenga a mano y mi recompensa llegará porque tengo fe somos tantos los que nos ubicamos en posiciones de inferioridad al rebajar el alcance de nuestro pensamiento donde quedaron nuestros sueños juveniles los borró nuestro exceso de precaución nuestra falta de seguridad el olvido de nuestras capacidades oportunidades sobran pero la oportunidad implica riesgos nos atrevemos a enfrentarlos si vacilamos la oportunidad se esfuma en adelante no evitaré los riesgos aprovecharé cuanta oportunidad se me ponga por delante soy capaz de hacer maravillas y sé que mis logros nunca serán mayores que mi fe porque ahora tengo una nueva fe fui creado a imagen y semejanza de Dios no fui creado para el fracaso y qué decir de la felicidad de la tranquilidad de conciencia de la satisfacción personal si en este momento optas por el éxito ¿debes sacrificar tan indispensables componentes de una vida plena? tú debes elegir ¿quieres tenerlo todo? éxito felicidad tranquilidad satisfacción ¿crees que es pedir demasiado? no basta que te decidas a vivir cada minuto como un mensajero del Señor Señor apréndete de memoria esta humilde plegaria Señor hazme instrumento de tu paz donde hay odio siempre yo amor donde haya injurias perdón donde haya duda fe donde haya desesperación esperanza donde haya oscuridad luz donde haya tristeza siempre yo alegría pasaré por este mundo una sola vez por consiguiente el bien que pueda hacer debo hacerlo ya ¿cómo dejarlo para después si nunca volveré a transitar este camino? ahora eres libre ahora puedes abrir tu celda y marcha con la frente en alto hacia el futuro que mereces sabiendo que Dios no te exige que vivas a crédito Él nos paga lo que nos ganamos honradamente y de acuerdo con nuestra elección sí hay una manera de vivir mejor y tú ya encontraste la llave que habías extraviado decidete a usarla cuando regresé a casa dormí 24 horas seguidas después comencé a escribir lo ocurrido durante los últimos 6 años urgido por terminar antes de que llegara mi hora a más tardar el último día del año esa tarea lo que tú estás oyendo me llevó dos semanas Luisa percibía un cambio en mi manera de ser tal vez mis hijos también andaba taciturno distraído lejano perdía los estribos ante las cosas más triviales cada despertar agradecía haber sobrevivido pero ese sentimiento desaparecía ante la amargura de que aquel podía ser mi último día me estaba convirtiendo en una centenaria había vivido mi breve momento de gloria y el tallo florido que fuera Mark Christopher iba a marchitarse con el tiempo esa amargura ante mi cruel destino empezó a disminuir o quizás me agoté luchando contra ella y al fin acepté lo dicho por el sapientísimo Séneca lo que haya de ser será y lo que constituye una necesidad para el que lucha apenas es una elección para quien se muestra dispuesto De nuevo la idea de la elección Pese a mi estado de ánimo nunca permití que mis temores empañaran las creencias y principios que desarrollé en mi libro afirmando la capacidad del ser humano para mejorar la calidad de su vida mediante los dones recibidos de su creador Mi fe en Dios se mantuvo firme Luisa y su asistente trabajaban duro con la correspondencia que aumentaba al aproximarse la Navidad Yo pasaba casi todo el tiempo en la torre Un día estaba pensando en quemar estas memorias que si bien podían ser útiles para mí constituían un doloroso legado para mis hijos especialmente para Todd Entonces Luisa llegó con otro de aquellos sobres y lo abrí con ansiedad Querido Mark a fuerza de interceder por ti logré un milagro alterar lo programado Después de muchas deliberaciones se decidió que continuaras entre los que amas y que sigas compartiendo con la humanidad el secreto para alcanzar una vida mejor Estoy seguro que te interesará saber que en mi gestión tuve la eficaz ayuda de un colega nuestro Joshua Crichton Deseo que tú y los tuyos disfruten de una muy feliz Navidad y de muchos años nuevos juntos Anthony Me quedé tanto tiempo mudo sin sacar la vista de aquella esquela que Luisa se acercó y la leyó Mark para mí esto está en chino ¿Puedes decirme de qué se trata? Tomé a mi esposa por el talle la levanté y giré con ella en el aire después se lo conté todo minuciosamente aquella fue la Navidad más feliz de mi vida Luisa ¿Cuánto falta para que podamos meter el diente en ese delicioso pavo que estás cocinando? Dos horas más o menos querido Entonces saldré un rato estaré de vuelta para la comida Mark ¿Alexander Anthony? Sí querida debo darle las gracias ¿Por qué no llevas a Todd? Al viejo le gustará conocer a la otra mitad de la elección Llegamos a Stoddard en media hora busqué el camino pero no lo encontré por fin descubrí el pequeño lago pero algo había cambiado junto con Todd nos abrimos paso entre la maleza al fin apareció la gran chimenea de piedra que se alzaba entre los árboles tropecé con una viga carbonizada sin duda allí hubo un incendio pero eso había sucedido muchos años atrás sentí un escalofrío puedo ayudarlos me volví y vi a la anciana que apoyada en un bastón se acercaba feliz navidad a quien buscan vivo allá adelante y los vi llegar venimos a visitar al señor Anthony Alexander Anthony si no me equivoco su casa estaba aquí sí esta fue su casa un excelente vecino él murió en déjame recordar 1964 una semana después hubo una tormenta espantosa un rayo fulminó la casa y el fuego lo devoró todo qué pena tenía una biblioteca numerosa sólo quedaron cenizas sí una verdadera pena gracias señora encantada de haberte sido útil y feliz navidad feliz navidad feliz navidad Todd intuía que algo extraño estaba pasando volvemos papá sí hijo caminamos en silencio lentamente al pasar junto a los restos de la gran chimenea Todd se agachó y recogió un objeto redondo semi quemado papá mira una vieja pelota de béisbol parece que tenía algo escrito Todd me pasó la pelota chamuscada la apreté en mis manos como si se tratara de algo muy querido que hubiera extraviado luego pude leer la única palabra todavía reconocible amor gracias 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 Gracias. 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 Gracias.